Es así amigos de 360, me encuentro en el Museo Carlos Cruz Díez, Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez, ubicado en la Avenida Bolívar en Caracas, Venezuela. En este particular presentándoles la exposición Campo de Libertad del ilustrador y maestro Omar Cruz. Este museo además que lleva como nombre Carlos Cruz Díez, este maestro relevante del arte óptico y cinético de nuestro país. Pero aquí vinimos a conocer un poco y ampliarle la vida de nuestro ilustrador Omar Cruz, que este año presentó esta exposición Campo de Libertad a propósito de los 200 años de la Batalla de Carabobo. Pero importante destacar que ha sido uno de esos artistas plásticos que nos ha regalado ilustraciones, libros, nos ha regalado mucho trabajo en este caso para Venezuela. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a su programa 360. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primeramente quiero darle las gracias a Dios por este don maravilloso que me ha dado del dibujo. Don, que seguro estoy, que nos ha dado a todos los seres humanos. Porque los seres humanos aprendemos primero a ver, luego a caminar y luego a dibujar. Es así, desde chiquiticos estamos agarrando un color y haciendo nuestros primeros trazos para luego, en este caso usted, regalarnos este tipo de trabajo. Maestro, este don que usted nos dice de dibujar lo impulsó su papá, ¿no? Hasta donde se lo impulsó su papá, pero además usted estudió en una escuela aquí en Caracas, que es la Cristóbal Rojas. ¿Qué nos puede decir de ello? Sí, mi papá desde muy niño me llevaba a su trabajo ahí, mientras él realizaba su trabajo. Me soltaba en el piso y yo me ponía a dibujar ahí cualquier cosa mientras él cumplía con su faena. Y recuerdo con claridad que yo me sentaba y pasaban los demás funcionarios. Él era policía de la Dijepol y algunos me veían y me comentaban los trabajos y yo feliz. Ahí comencé como a sentirme como artista. Y ya más grande fue él que me inscribió aquí en la Cristóbal Rojas. Luego de eso termina siendo diseñador, termina recorriendo muchas ramas, se puede decir, de la vida. Incursionó en varias carreras. Una de ellas es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me llamó un poco la atención y le decía a Trascámaras que me llamaba la atención de que usted pasó de ser un marino a un artista plástico. Sí, bueno, ingresé a la Marina de Guerra en el año 1980, muy joven, tenía 18 años yo. Y bueno, yo toda mi vida he sido dibujante, pero le agradezco a la Armada haberme formado como hombre. La disciplina que aprendí allá es invalorable. Ahí fue donde conocí a Bolívar. Una madrugada desfilando, vi un pensamiento de Bolívar que decía Dios premio a la constancia en este mundo. Y ahí fue donde leí Simón Bolívar. A partir de ahí comencé a leer a Bolívar. Leer mucho a Bolívar, a leer, a leer. Leer nuestra historia. Y bueno, agradecido con la Fuerza Armada. Y salgo de ahí de la Fuerza Armada, quería ingresar en el desaparecido, escuadrón de la ICIS motorizada desde antes. Y cuando estuve averiguando los salarios no me convenció mucho, entonces me fui por la rama del diseño gráfico. Estudié diseño gráfico y empecé a recorrer varias agencias de publicidad como diseñador gráfico. Y ahora nos regala esta exposición particular que estamos aquí mostrándosela a través de las pantallas de 360 a todos los venezolanos y venezolanas y además al mundo. Que se llama Campos de Libertad. Una exposición, yo decía al inicio del programa, en homenaje a esos héroes y heroínas que dieron su vida por la independencia de Venezuela a sus 200 años en este año 2021. ¿Cómo nació este regalo que especialmente usted le da a niños y niñas? Bueno, este regalo nació una madrugada cuando el ministro Ernesto Villegas me llama para pedir un logotipo para la batalla de Carabobo. Un logotipo donde él quería representar al negro primero. Vamos a mostrar al negro primero. Pero quería representar al negro primero en una versión viva, en una versión de un niño. Y empecé a hacer varios bocetos y se los mostraba al ministro cada madrugada. Y el boceto nunca salió como logotipo, se hicieron otros logotipos. Pero quedó este personaje que después yo le fui adaptando cosas y surgió la idea también de cambiar lo que eran las armas por materiales de arte. En este caso, él con un lápiz, era su lanza emblemática. Y este es el matriz de toda esta serie de personajes. Porque una vez que él queda solo, yo empiezo a decir, oye, pero vamos a darle a sus compañeros. Y empezamos entonces a crear cada uno de los personajes que están allí. Incluso la gente cuando yo empezaba a publicarlo en mis redes sociales, y el ministro Ernesto Villegas también, la gente nos escribía pidiéndonos sus próceres, sus heroínas de cada región. Y fue así como empezó a crecer la colección. Se me ocurrió entonces ponerle campo de libertad por una frase que escuché que dijo el presidente Nicolás Maduro, hablando de la batalla de Carabobo. Y dije, oye, campo de libertad, me gusta. Entonces le puse ese título. Entonces, bueno, aquí están representados cada uno de los personajes que luego se hicieron en un impreso. En un impreso donde hice la forma para que los niños colorearan. Pueden mencionarnos algunas de esas ilustraciones que nos está mostrando. Ahí nos muestra Manuelita Sáenz, que nació de, viene luego, ¿no?, después de que usted creó a Pedro Camejo. Yo lo escuchaba, maestro, cuando usted decía que cambió las armas por, en este caso, materiales de arte y cultura, como lo vemos en Negro Primero, la imagen referencial que uno tiene en Negro Primero, es ese Pedro Camejo cuando llega y le dice, Paz, mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Y usted nos lo muestra sonriente, con un lápiz y como presto para la batalla, pero la batalla de la vida, ¿cierto? Claro, cierto, porque esa es la función que todo artista plástico debe mantener para defender el legado de estos hombres y mujeres que nos dieron la libertad, presentarlos gráficamente vivos, vivos, alegres, felices. Aquí tenemos a Hipólita Bolívar. Hipólita Bolívar, emblemática. De hecho, yo en los años 80, 90, lancé un Simón Bolívar riendo, rodeado de niños. Eso fue un dibujo que hice en el suplemento humorístico del camaleón. ¿Ah, sí? Y es un dibujo emblemático en mi carrera, porque la gente me decía que por primera vez ven a Bolívar sonriendo. Verdad que sí, nosotros tenemos siempre a Bolívar. Bueno, allí tenemos a nuestro Bolívar junto con Nevado, que son, de alguna manera, los principales que nos conseguimos al llegar al Museo Carlos Cruz Díaz en la entrada. Vamos a ver un Bolívar que nos recibe sonriente y nos invita a disfrutar de este museo. Aquí vamos a destacar, maestro, y le quiero preguntar por esta sota. No tiene un nombre, sencillamente es soldada patriota y tiene en su mano un cuatro. Sí, la soldada patriota yo la quise reflejar allí, vestida con un uniforme militar. No tiene nombre porque representa a todas las mujeres de Venezuela. Como es bien sabido ya, ellas formaron parte fundamental en la batalla y por eso la vestí con un uniforme de la época, adaptado, lógicamente, al estilo infantil, pero con sus respectivas botas y su bandana con el tricolor. Bellísimo, además, porque de alguna manera nos recuerda a esas mujeres venezolanas que seguimos batallando día a día, pero además que en el campo de Carabobo murieron, murieron haciéndose pasar por caballeros, por hombres, porque realmente las mujeres en ese momento no podían formar parte del comando de batalla, ¿no? En ese momento, pero murieron por nosotros, murieron por la independencia y fueron mujeres con las botas de los caballeros que murieron allí. Aquí además tenemos a Manuel Cedeño. Por allá podemos seguir mostrando, maestro, el resto de la exposición. Tenemos a Francisco de Miranda, tenemos a Manuelita Sáenz, tenemos al indio Tinjacá, tenemos al Kaisique Huacaipuro. ¿Qué otra ilustración usted puede destacar, además de esta exposición que ha realizado? Yo recuerdo en medio de la pandemia que usted nos regaló el concientizador. ¿Qué nos puede decir del concientizador? El concientizador es una especie de superhéroe que inventé estando también en cuarentena, en mi encierro. Me dije, uy, hay que hacer algo por los niños y niñas que están encerrados, vamos a crearles un personaje que les enseñe cómo lavarse las manos, que les enseñe a usar el tapabocas, que les enseñe... Todo ese tipo de medidas que de repente por otros medios no les llegan. Un regalo que le dio a los niños y niñas en medio de una situación atípica, pues la pandemia nos agarró a todos así, de una manera improvisada y el concientizador entonces venía a replicar estas medidas de la Organización Mundial de la Salud que nos decían, miren, lávate las manos, colócate el tapabocas. En este caso nosotros estamos haciendo una entrevista con una distancia prudencial, luego de ser inmunizados, además, porque el gobierno bolivariano está trabajando por la inmunización de todos los venezolanos y venezolanas. Ha sido además un esfuerzo, ¿no? Y el concientizador vino a eso, ¿no? Acompañar a los niños y niñas para eso. Pero además, hablando de superhéroes, usted también nos regaló otro superhéroe que quiero que nos hable de él, que es el Patriota. ¿El Patriota qué representa? El Patriota representa uno de los sueños más grandes que yo tengo, si se quiere, porque es un personaje que envuelve muchas cosas. La primera, la motivación a los jóvenes a que se inicie en el campo de la historieta y saquen de las gavetas o de su mente, de su corazón, sus propios superhéroes, para que tengamos nosotros en Venezuela nuestros propios superhéroes. El Patriota fue creado en los años 80, en el suplemento humorístico de Camaleón, ¿no? En el 93, perdón. Ahí fue donde comencé yo a sacar El Patriota. Bueno, El Patriota es un sueño hermoso y grande que yo tengo. Es una creación de un personaje de historieta basado en los estilos americanos. No tiene absolutamente nada que envidiarle a ningún superhéroe de Latinoamérica y al mundo. Y la idea que yo tengo con este personaje es que los jóvenes se inicien en este campo de la animación, de la historieta, del cómics, y saquen pues de su corazón cada uno de sus personajes para que nosotros en Venezuela tengamos nuestros propios superhéroes y no sigamos dependiendo de lo que nos venga de Marvel, de DC Comics, que no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Para nada. Sino que simplemente quiero demostrar que aquí en Venezuela sí hay talento, que hay talento para rato. Maestro, además de sus ilustraciones que el pueblo de Venezuela y el mundo está conociendo a través de su programa 360, yo quiero destacar que usted ha incursionado en otras ramas del arte y la cultura, por ejemplo, la literatura. Tiene tres libros. Uno, que fue publicado en abril de 2003, un libro de investigación sobre el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, titulado Grita el silencio, palabra escrita para acordarme. Otro publicaba en agosto del 2004 una novela, Palabras para un adiós, un canto a la vida, y El loco soy yo, apuntes, una recopilación de alguna de sus poesías. Usted además fundó y dirigió algunos periódicos alternativos, entre ellos fue director del medio impreso humorístico El Coyote. Háblenos de estas cuatro experiencias, de estos libros, en principio el del golpe de abril. ¿Dónde está usted que escribió esas letras? Grita el silencio, el golpe de abril lo escribí en Nueva York. Yo estaba ejerciéndome allí como oficial D en el consulado de Venezuela de Nueva York. Ahí fue donde me agarró el golpe. Y yo fui una de las tantas víctimas de la comunicación mediática. Allá lo que nos llegaba a la imagen de los famosos pistoleros, después te llegaba a un puente, llegaba uno. Cuando regreso a Venezuela me doy cuenta que todo era una mentira. Todo fue una manipulación de los grandes medios de comunicación. Cuando hago mi investigación me doy cuenta que tengo algo parecido a un libro. Se lo presentó García Ponce, el director de ese momento del diario Ovea. A él le gustó mucho y mandó a imprimir varios ejemplares. Y también lo sacaba en el periódico. Esa es la experiencia con el libro de investigación sobre el golpe de abril. ¿Tuvo la oportunidad de, que hacemos un inciso a propósito de este libro, de conversar, de acercarse al comandante Hugo Chávez? No, en ese tiempo no. No me pude acercar a él porque yo vine solamente como a hacer el trabajo de investigación y luego regresé a mis funciones como diplomático en Nueva York. ¿Cuándo tienes acercamiento con el comandante Hugo Chávez? Mi acercamiento con el comandante fue como en Yare. Lo conocí en Yare. Me interesé, como tantos venezolanos se interesaron en conocerlo, a ese comandante que nos despertó una madrugada. Y hice lo posible por conocerlo. Y fue precisamente con un dibujo que lo pude conquistar, lo pude enamorar. Lo dibujé a él con Maizanta y con Bolívar. Un formato grande, le hice un retrato con la única foto que había de él como comandante. Se lo mandé reducido en una fotocopia. No pude entrar a esa vez. Entonces me hice pasar porque iba a visitar a un preso común. Y el preso común, yo sin conocerlo, le pedí el favor que se lo lanzara al presidente. Y así fue. Lo enrolló en una piedra, se lo lanzó al presidente, al comandante en ese momento, y él le llegó. A los días me llama Nancy, Nancy la esposa. Y me dice que el comandante Chávez quiere su dibujo original. Y yo le dije, bueno, pero es que eso no es gratis. Pero quiero conocerlo, yo quiero visitarlo. ¿Quiero dárselo yo? Quiero dárselo yo. Ella fue hasta mi casa. Yo viví en ese tiempo en el barrio Los Erazos, de San Bernardino. Ok. Imagínate, Nancy fue a mi casa. Y para mí fue grandioso. Ahí comimos algo, muy humilde que le hicimos. Y ella se comprometió en que sí me iba a pasar a hallar y a visitarlo. Y pasé como un primo, un primo de él. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Porque cuando yo llego a la celda, él estaba, lo estaban entrevistando. Tuve que esperar un rato. Mientras esperaba, conocí a Blancolacruz, conocí a otros comandantes, conocí a Arias Cárdenas. Pero fue con Blancolacruz con quien más conversé. Luego, al terminar el presidente, el comandante Chávez en ese momento, me llama, ¿no? Me llama. Me llama para que vaya a conocerlo. Cuando me acerco a él, me dice, ¡eh, Omar, ¿cómo estás tú? Ahí me sorprendió mucho porque nunca lo había visto. Y lo llamó así como... Como un pana, ven, Omar. Claro, lógicamente le habían dicho que estaba Omar allí. Pero mi sorpresa fue aún mayor. Cuando yo entro, él me dice, bueno, pasamos a su celda. Y cuando me siento en su litera, veo en la pared que había dibujos míos pegados allí. De manera que el admirador resultó siendo admirado también por el comandante Chávez. Porque cuando yo vi los trabajos, él me dijo, no, es que yo ahí me gusta tu trabajo. ¡Ay, qué hermoso! Un regalo para ustedes, emociona incluso. Me emociono porque fue muy hermoso. Él hablándome con tanto orgullo de lo que yo humildemente hacía en el suplemento del camaleón. Y fue muy, muy valioso. A partir de ahí, bueno, nos convertimos en amigos y hasta el sol de hoy seguimos amándonos. Es así. Y ya una vez el presidente, yo trabajaba como asesor y todo lo que, cada vez que él necesitaba un dibujo, él me lo pedía. Todas sus taretas de Navidad yo se las hacía. En las campañas, bueno, ya ustedes saben, mi trabajo siempre recorría el país. Él me llamó cuando presentó su última campaña para que ilustrara el plan de la patria. Se hizo también una mamá, se lo hice, de manera que un cuadro junto. O sea, tuvimos una relación realmente de amigo, de verdadera amigo. Y de artista, porque además mi comandante Gochávez era un amante, un enamorado del arte y la cultura. Además usted también, de alguna manera, fue una de las personas que ideó la misión Nevado. Esta misión hermosa y que además aquí, en esta exposición, nos regala también una ilustración de Nevado. Pero, hablemos brevemente de él. Sí, la misión Nevado nace cuando yo trabajaba como asesor del presidente Chávez. Él creó la misión Hipólita. Entonces yo trabajando al lado, muy a la par con él, yo digo, oye, ¿por qué no creamos una misión parecida, similar, pero dedicada a los perros? Y entonces se la planteé y empezaron a recorrer algunos medios de comunicación, yo lanzando la misión Nevado. Y años después fue que el presidente Nicolás Maduro le dio fuerza y valor y ahí la tenemos la misión Nevado. Una misión además hermosa, en este caso, el día de hoy lo dirige la compañera Magdalena Vargas y hacen un trabajo, o sea, invaluable. Es una misión maravillosa. He tenido la oportunidad de asistir a la misión Nevado y he visto ese trabajo de amor y compromiso de cada uno de los trabajadores y trabajadores de la misión. Maestro, vamos a finalizar con los otros dos textos. Brevemente háblanos de ellos que usted nos regala y que pueden conseguir a través de su sitio web. Uno de ellos es Palabras para un adiós, un canto a la vida. ¿Qué significa? Palabras para un adiós lo escribí en una época de mucha soledad, de mucha incertidumbre. Entonces, incluso pensaba yo que iba a morir, iba a morir pronto. Entonces, empecé a escribir las palabras que yo quisiera haberle dicho a las personas amadas y a mis amigos una vez que yo me ve fuera. Es un hombre que muere y cuenta todo lo de su experiencia desde que muere hasta que lo entierran y hasta que casi llega a ese otro mundo. ¿Y los poemas, maestro? ¿El loco soy yo apuntas? Los poemas surgen también de cuando tú lees mucho, mucha poesía, te despierta el gusanito de también querer escribir. Y yo, quizás en esa misma época, yo estaba leyendo mucha poesía. Y cuando dormía me llegaban muchas palabras, muchos versos, y yo tenía que vivir con una libreta y un lápiz en la cama, porque si no lo escribía, se me olvidaba. Y así fue como fui haciendo una recopilación que se convirtió en el loco soy yo. Un loco que además está ilustrado. Ay, hermosísimo. Bueno, la invitación para todos quienes nos ven a través de las pantallas de 360 es a conocer un poquito más del arte y de lo que nos regala el maestro Omar Cruz a través de su sitio web, donde también pueden conseguir los libros, ¿cierto? Sí, en mi página omarcruestudio.com están todos mis dibujos, afiches, todo gratuito para que lo descarguen en PDF. Y disfruten así del arte y la cultura. Gracias, maestro, por este tiempo para el programa 360. De esta manera, la invitación brevemente para el museo, para que conozcan esta exposición. Bueno, sí, invito nuevamente para que vengan al Museo Cruz 10 a disfrutar de esta exposición. Invito también a los medios de comunicación, invito a la empresa privada, a las instituciones, para que formen parte de este proyecto hermoso y necesario para las niñas y niños. Un proyecto que no es de Omar Cruz, un proyecto que es para esas niñas y niños que tanto necesitan iniciarse en la historia. Y qué manera de entrar en la historia, que es a través del dibujo. Y la invitación también es, maestros, a todos los venezolanos y venezolanas a que visiten los museos de la Fundación Museos Nacionales, abiertos al público totalmente gratis, todos los fines de semana de flexibilización a propósito del COVID-19, de jueves a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. De esta manera me despido. Esto fue 360 desde el Museo Carlos Cruz 10. ¡Gracias!